Yo creo que en las relaciones en pareja y la forma en que uno entiende al otro, mejoraría mucho si se diesen dos circunstancias. Una, mejorar la comunicación, aprender a escuchar, primero escucharme y después escuchar al otro. Y luego la segunda circunstancia sería mejor conocimiento. Los hombres de las mujeres y las mujeres de los hombres. Hay muchísimas cosas que se saben ya y que se podrían explicar con toda naturalidad, incluso meterlas en el proceso educativo y que no se hacen y no entiendo bien por qué. Porque esto redundaría en que todos tendríamos una calidad de vida mejor, entendiendo por qué tenemos una tendencia clara a vivir en pareja. Debería hacerse de dentro a fuera y no de fuera dentro. Es decir, primero aprender a escucharme, reconocer las señales de mi cuerpo, las fórmulas comunicativas de mi cuerpo y saber interpretarlas y después escuchar al otro. Normalmente nos educan al contrario. Si tú miras o escuchas antes al otro que a ti, tiendes a hacer lo que el otro te dice. Y además lo instauras en tu vida como si tú no tuvieses nada que decir. Esto llevado al día a día, al final hace que la persona no exprese bien o anteponga la opinión del otro. Claro, surge un problema porque cuando tú quieres otra cosa pero no lo expresas y tiendes a hacer lo que el otro quiere, pues lógicamente hay una falta de sincronización y es cuando surge un problema más serio. Hay una ausencia de compromiso muy grande en esta sociedad pero es por eso. De hecho el hombre entiende primero de sí mismo y después del otro pero si no atiendes a lo que tú quieres es muy difícil que activas un compromiso estable con otra persona. No puedes entender al otro si no sabes escuchar. No puedes entender al otro si no sabes escuchar.